¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo de PES 2018 y bienvenidos a la continuación del vídeo del otro día en el que os proponía que vosotros votaseis por el jugador al que tenía que meterle el chetadón los 200.000 puntos de entrenamiento, son un montonazo de puntos y se los vamos a meter ahora mismo al ganador de esa encuesta que hice a través de Twitter. Y vamos a ver el resultado del ganador, voy a decir quiénes eran los candidatos, eran Del Piero, Marte Losalas, Bebeto, Ian Raz, el viego tudo, esos cuatro eran los candidatos que os propuse, cuatro leyendas y el ganador ha sido... Pues ahí lo tenéis, el ganador ha sido Del Piero, habéis sido benévolos conmigo y habéis votado mayoritariamente a Del Piero con un 49% de los votos. El 11% ha ido a Ian Raz, Marcelo Salas se ha llevado el 19% y Bebeto el 21%. No habéis querido ser malos conmigo, habéis votado al mejor de los cuatro jugadores que había y yo que me alegro, así que vamos a ir ya con ese entrenamiento. Ahí tenemos entrenadores especiales, son los que voy a utilizar para llegar a esos 200.000 puntos, así que voy a empezar a meter y a contar y a ver si no me equivoco. Bueno pues creo que ya he contado bien, vamos allá, con ese entrenamiento 200.000 puntacos, media 91 tiene ahora mismo, nivel 44, vamos a ver a dónde lo podemos poner, ¡BAM! Bueno pues no he contado bien, así que vamos a meterle mil más. ¿Qué es lo que se me ha olvidado? Pero mirad qué números, qué bestialidad, le hemos subido hasta nivel 54 y ahora tiene una valoración media de 92 y tiene unos números muy bestias. Vamos a meterle esos mil puntitos que le quedan y vamos a estrenar a este nuevo Del Piero, vamos a buscar un rival y os traeré el partidito. Ahora a continuación de esto os lo voy a poner de manera resumida, no os pondré el partido entero. Solo las mejores jugadas, los mejores momentos y ojo que no es un partido cualquiera, que es el primer partido que juego después de haber conseguido ayer mil puntos. Tengo mil puntos en MyClub y me los voy a jugar ahora mismo con Del Piero. Y ya estamos aquí para echar el partidito con Del Piero. Los dos vamos con la equipación de Bélgica, vamos a ver qué rival me ha tocado y ahora os voy a enseñar esos mil puntitos que tengo que igual los pierdo en este vídeo. Pero qué bonitos que son. Bueno, el rival que me ha tocado va a ser un rival complicado, 54% de victorias, es un porcentaje ya más que respetable y tiene 865 puntos, lo cual no está nada mal. Bueno, vamos a ver mis numeritos y porque además de los mil puntos hay otra cosa en juego, quizá menos importante seguramente, pero hay otra cosa en juego. Estoy en mi mayor racha de victorias del año y yo creo que prácticamente de mi vida también, o sea, llevo 13 victorias consecutivas. Ahí lo estáis viendo y tengo mil puntos, ahí lo estáis viendo, joder. Así que este partido va a ser de tensión, o sea, va a ser emocionante porque yo no quiero bajar de esos mil puntos. A ver cómo está el equipo, sobre todo Del Piero. Bueno, pues el equipo está regular, aunque Del Piero está amarillo, así que bueno, bien. Ronaldo mal, eh. Dios, ¿qué hago ahora con Ronaldo naranja? No sé, no sé qué hacer. Vaya dudas que me acaban de surgir. Voy a poner a Alexis Sánchez por aquí. Y a Ronaldo creo que lo voy a dejar, eh. Creo que confío demasiado en él. El portero lo voy a cambiar. Teniendo a Courtois ahí, pues cambiamos. Y por lo demás, así se va a quedar. Y ya empezamos el partidito. Otras veces en los debuts o redebuts, como podría llamarse esto, ¿no? O en los partidos de este tipo, pues suelo buscar mucho al protagonista y tal. Os aseguro que no va a ser el caso porque están en juego mis mil puntos que me han costado mucho conseguirlos. Madre mía, me he ido para allá porque la Sarca de repente se ha puesto aquí a hacer de las suyas. Me ha despistado totalmente. ¡Me va a mover la cámara! ¡Sarca, joder! ¿Qué haces? No sé si habéis visto volar un cojín por aquí ahora mismo, pero... ¡Vamos, tira! ¡Penalti! ¿No? Me han dado un hachazo, eh. Del Piero ha terminado por el suelo. No sé si la cámara se ha movido. La Sarca que me estaba saboteando ya. ¡No! ¡Oh, qué parada! ¡De Courtois! Menuda manopla que ha metido. El balón ha dado al poste luego. Y ahora todavía hay peligro porque se viene el córner. La verdad que me noto un poquito tenso, eh. No quiero... Ya te digo, los puntos los tengo en la cabeza todo el rato. No querría perderlos. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Uh! Vamos en largo. ¿Vale? ¡Buah! ¡Qué mal! ¡Qué bien me la ha leído! No llega, no llega, no llega. Vamos a intentar lanzar el largo con la mano. No va a llegar el balón. ¡Sí llega! La he cagado por pensar que no iba a llegar el balón. ¿Vale? Eso es. ¡Horrible! Tremendo. Este partido se va... a decidir por algún detalle, yo creo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Lo ha dejado pasar! ¡Vamos! ¡Penalti otra vez! ¡Me han dicho! ¡Que me han tirado por el suelo! Yo creo que era penalti. ¡Fatalmente! ¡Uh! ¡Chaval! Buena... Buena mago que me ha hecho el rival ahí. No da mal. ¡Mira! 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 ¡Mira del Piero! ¡Que no ha entrado, tío! ¡Que no ha entrado! ¡Lo estaba celebrando ya! ¡Os lo juro que lo estaba celebrando ya! ¡Nah! ¡Se termina la primera mitad con ese poste de del Piero, tío! Habría sido perfecto ponernos 1 a 0 justo antes del descanso. El partido está reñidísimo. O sea, reñidísimo. Se va a decidir esto por algún detalle. Si empato voy a bajar de mil puntos, evidentemente. Del Piero apenas soy capaz de darme cuenta qué tal es porque me pueden los nervios. Empezamos con la segunda mitad. Y yo tengo que ir a por la victoria. Aunque entre perder y el empate hay un montón de diferencia los puntos que te quitan, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué pase más maravilloso! ¡No puedo creerte! ¡No puedo creerte! ¡Joder, que lo teníamos ya! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué parada me acaba de hacer el portero, tío! ¡Me cago en todo! ¡Qué parada me acaba de hacer! Era la parada del partido, macho. Está muy cansado Hazard. Lo voy a quitar. Voy a pasar a Alexis Sánchez hacia ahí. Ronaldo en banda. Y arriba... Vaya duda. Obameyan o Lukaku. Bueno, Obameyan, que está flecha verde. Venga. Obameyan sale con ganas. Quiere hasta centrar. Pero no, no, no. Va a ser que no es esa su labor. Vamos a venir por aquí. Vamos a sacar en corto. ¡Qué liada! Vale, pero... La llevamos. Eso es. Madre mía. La estamos liando cada vez más. Cada vez más. Uy, me acaba de dar como un lagazo. ¡No! ¡Cómo me ha robado! ¡Cómo me ha robado el balón! ¡Madre mía, tío! ¡Venga, vamos! ¡Defensa, vamos! ¡Qué mal, tío! Empate. Empate, empate. Y queda cada vez menos. Minuto 64. Hasta ahí. ¡Vamos, Obameyan! ¡Vamos! 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 ¡Aubameyan! ¡Aubame, crack! ¡Vamos! ¡Dios, qué subidón, chaval! ¡Qué subidón! Minuto 77, cuidado. Minuto 77. ¿Cómo se para Obameyan? ¿Cómo se ha parado el tiempo? ¡Agarra el balón! Creo que voy a hacer algún cambio. ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Minuto 82, ¿eh? ¡Joder! Que la había recuperado con Engolán. ¡Vamos! ¡Sacaré eso, por Dios! ¡Vamos! ¡Qué nervios! ¡No! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Llegas, Varane! ¡Por tu padre! ¡Llegas, Varane! ¡Buah! De los nervios. ¡Córner! La Engolán. Vamos a quitar a Engolán. Espérate, que no sé qué estoy haciendo. ¡Uf! ¿Cómo está la cosa, chaval? ¿Cómo está la cosa? Vamos a meter a Casemiro. Un poquito de cemento ahí. Y me queda un cambio. Me queda un cambio. Pues a Alexis Sánchez. No sé qué cambio hacer, la verdad. A Aubameyang puede jugar en banda, más o menos. Y arriba, pues... Vamos a meter a Lukaku. A ver. No, se ha quedado arriba Lukaku. A ver. A ver. Madre mía. ¿Quién soy? A Aubameyang. Presiónale. La vamos a liar. ¡Oh! ¡No! ¡Coge portero! Vale, minuto 88. Bravísimo. ¿A dónde sacamos? A Lukaku. Eso es. ¡Vamos, Lukaku! ¿Qué? Era para Lukaku. ¡Vale! Se acaba el partido. ¡Vamos! Otra victoria más. No voy a perder los mil puntos. No voy a perder la racha. Del Piero. De verdad, ni me he enterado. Pero es que no me he enterado. No podría decir ni valorar prácticamente a ningún jugador por este partido. Porque estaba más pendiente de que no quería perder eso que otra cosa. Pero ha tenido que salir Aubameyang del banquillo para ganar el partido por 1-0. En unas estadísticas realmente muy reñidas. ¡Uf! Pues ahí está. ¡Mil dos! ¡Mil dos! Todavía pongo un poquito más arriba. La cota máxima. He conseguido aguantarlo. ¡Buah! Sudando estoy. Entre el calor que hace y la tensión y los nervios y la emoción y todo. ¿Cómo he celebrado ese gol, madre mía? Es que es una cosa. Es una cosa lo que me da por dentro. Bueno, pues ahí estoy. Prolongo la racha. 14 victorias consecutivas. Llegaré a 15. Llegaré a 15. Con esto ya me voy a despedir. He cumplido. Le he metido los 200.000 puntos de entrenamiento a Del Piero. He jugado el partidito con él. Y ha salido todo perfecto. Bueno, perfecto habría sido si Del Piero habría metido el gol en vez de Aubameyang. Ha tenido la ocasión, ¿eh? Pero no ha ido para adentro. Bueno, otra vez será. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en más. Y hasta luego.